Un mortal accidente de tránsito se produjo en la ruta a Chinautla. Una persona perdió la vida. Las imágenes documentan el momento en que un grupo de pobladores lucha contra reloj para rescatar a los tripulantes de un automotor que protagonizó un accidente. De acuerdo con la información enviada a nuestra línea de denuncias, el pick-up color gris cayó a un barranco de gran profundidad que se ubica en la ruta hacia la aldea San Antonio Las Flores, en la antigua Chinautla. Dentro del vehículo viajaban dos hombres. La pronta acción de los pobladores permitió rescatar a uno de ellos, quien presentaba heridas de consideración en todo el cuerpo. Lo dejaron tendido en el suelo a la espera de que llegaran los socorristas. Suave, 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 suave. Suave, mijo. Salí arrastrado, salí arrastrado, arrastrado, salí arrastrado. Revesar, revésar, revésar, por la cabeza. Ahí, 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 cáltex, ahí, cáltex. Lamentablemente, los pobladores ya no pudieron hacer nada por rescatar al segundo hombre, quien perdió la vida tras quedar atrapado entre los hierros retorcidos del tablero y la cabina. Murió aplastado. ¡Ey! ¡Están las dos presadas con el sillón! ¡Las dos están presadas con el sillón! Al grupo de pobladores no les quedó más que dejar el cadáver bajo el vehículo destruido hasta que llegaran las autoridades para levantar el cuerpo. El sobreviviente fue llevado a un centro asistencial. ¡Quédate, chavo, no te muevas! ¡Quédate! ¡Quédate, chavo, no te muevas!